Vamos a fumar perros, se la saben, es el Sergio Arias Prendanse el toque que vamos a fumar, súbanse al avión que ya vamos a volar Ya vamos a despegar, al cielo voy a llegar, todos vamos a explotar Aquí nadie va a llorar, préndanse el toque que vamos a fumar Súbanse al avión que ya vamos a volar, ya vamos a despegar Al cielo voy a llegar, todos vamos a explotar, aquí nadie va a llorar Pa' que andemos con la boca bien seca, sáquense la pinche yesca Nos vamos hasta que amanezca y que la chota ni aparezca Sáquense las chelas que estén bien frías, para pistear todos los días A mi me cuida de la lojera mis zancudas, y pa' lograr todas mis metas Yo si pienso en el futuro, préndete otro churro, para rapearle más duro He rapeado desde morro, me quieren tumbar y no han podido Yo me la vivo bien drogado, de la cabeza ando bien zafado En todos los días ando bien alofrado Préndanse el toque que vamos a fumar, súbanse al avión que ya vamos a volar Ya vamos a despegar, al cielo voy a llegar, todos vamos a explotar, aquí nadie va a llorar Préndanse el toque que vamos a fumar, súbanse al avión que ya vamos a volar Ya vamos a despegar, al cielo voy a llegar, todos vamos a explotar, aquí nadie va a llorar Del barrio nadie se escapa, si te escapas te atrapa Anda yo con mi compa, se está prendiendo la chispa Y se prendió el gallo, me hace falta un tornillo Afilado como el pinte cuchillo, ando zafado desde morrillo Préndete el bron, ando con todo el bandón Me espera una morra en la habitación, ni yo ni traigo condón Con la mente confusa, rolense una baixa María se puso celosa, porque aspire otra cosa Pura gente activa, de esas que si motiva Y que siempre anda arriba y la boca sin saliva La boca bien trabada, esta cosa está pelada No es cualquier mamada Préndanse el toque que vamos a fumar Súbanse al avión que ya vamos a volar Ya vamos a despegar, a chelo voy a llegar Todos vamos a explotar, aquí nadie va a llorar Préndanse el toque que vamos a fumar Súbanse al avión que ya vamos a volar Ya vamos a despegar, a chelo voy a llegar Todos vamos a explotar, aquí nadie va a llorar Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.